Quiero que me lleves hasta donde tú vayas Quiero darte mis caricias hasta el final Siento que ahora están creciendo mis sentimientos Siento que te estás quedando en mi corazón ¿Cuántas cosas le cambias a mi destino? ¿Cuántas luces le enciendes a mi camino? ¿Cómo le quitas huellas a mis distancias? ¿Cómo cambias mis penas por esperanzas? No te puedo negar que te estoy adorando Que en cada beso te voy dejando Todo lo que hay en mí Ahora los dos estamos enamorados Ahora no hay cosas tristes a nuestro lado Por eso es que suspires en mi regazo Por eso es que amaneces entre mis brazos ¿Cuántas cosas le cambias a mi destino? ¿Cuántas luces le enciendes a mi camino? ¿Cómo le quitas huellas a mis distancias? ¿Cómo cambias mis penas por esperanzas? No te puedo negar Que te estoy adorando Que en cada beso te voy dejando Todo lo que hay en mí Ahora los dos estamos enamorados Ahora no hay cosas tristes a nuestro lado Por eso es que suspires en mi regazo Por eso es que amaneces entre mis brazos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!